¡Hola, cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy jugaré Free Fire a las 3 de la mañana. Estaré buscando una partida con escuadras randoms e intentaré hablar con ellos. ¿Me escuchan? Pónganme, pónganme caritas y confían en mí. Bien, bien, bien. Pasaron cosas terribles. ¡No, no, Jenny! ¿Ojito? No me digas eso, loco. Pero hice cosas más increíbles todavía. A ver, aguanta. ¡Bestia, loco! Deja tu like para más videos jugando con escuadras randoms. Y prepárense porque esto está demasiado bueno. Ok, emparejé con Irwincito, con Sullivan y con Jenny. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Equipo? ¿Me escuchan? ¿Los tendré silenciados? No. ¡Hola! ¿Me oyen? ¿Jenny? Irwincito. Sullivan. No me responden. ¡Ey! Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar. ¿Me escuchan, muchachos? Respóndanme con un mensajito en el juego. Así. Sígueme. ¿Me escuchan? Mantente alerta. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Ok, 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 ok. Vamos a caer en plazaría, ¿sí? Aquí. Aquí está bien. Vamos. ¿Está bien? Perfecto. Vamos, pues. Sí me escuchan. Sí me escuchan. No hablan porque son las tres y media de la mañana. Tengo miedo, muchachos. Nunca había jugado fría hasta ahora. Y dicen que pasan cosas muy extrañas. ¿Pasará algo? No lo sé. ¿Pasarán cosas en el frío o pasarán cosas afuera? No quiero hacer mucho ruido porque ya es muy tarde y los vecinos se van a molestar. Ok, pistola de plasma. Uy. Cayó gente conmigo. Ok, ruincito es mi compa. Pero yo escuché que cayó algo dos veces. ¿Será que fui yo que caí yo mismo y me conté? A ver, muchachos. Tenemos que ganar, ¿eh? Ok, hay gente ahí. Vamos, vamos, vamos. Hay que salvar al compañero. No. No, Jenny. Ojito. Bueno. ¡Se retrocede! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! A la bestia. Aguanta. Aguanta que sí podemos. ¿Confían en mí o sí o no? ¿Confían en mí? ¿Sí o no? Confían, confían, confían. Bueno, confían, confían. ¿Qué? ¿Estás fallando? ¿Qué está pasando? ¿Confían o no confían en el chamo? ¿Confían o no confían en el chamo? ¿Confían en el chamo? ¿Ustedes confían en el chamo? Yo tengo los poderes, gente. Es la confianza, es la confianza. La confianza es la clave. Pero también confíen en mi compa. Mi compa se va a parar duro. Pónganme, pónganme caritas si confían en mí. Bien, bien, bien. Hay que matar a estos de aquí primero para poder salir de aquí, ¿eh? Así que no nos apuren. Uno va a querer subir porque saben que hay uno arriba. Lo que pasa es que no saben que está uno campeando. Son dos, parece. Ah, no, ya se fue. Ya se fue. Cuidado aquí porque se pueden montar en los techos. Mira, mira, mira. Es que tú sabes que uno sabe ya. Uno sabe ya todo. Están reviviendo aquí a la izquierda. Bueno, a la derecha. Está complicado porque parece que no es una sola escuadra. Parece que son muchos. Y el problema es que yo tengo... ...cero casco. Tienes pasos, Irwin, ¿eh? No sé en dónde, pero tienes pasos. Debe estar campeando. A ver, Irwin, ¿qué traes para mí? Dejate algo en el suelo. Bueno, mira, mira, mira. Lo que podemos hacer aquí es... ...seguir en esta posición. Se van a regalar porque ya los revivieron. Se van a regalar porque como son más... Mira, ahí vienen. Es que yo te digo. Confía. Mira, mira, mira. Se lanzó el loco. Ahí va. Ok. Yo me voy a lanzar, loco, ya. Vamos a buscarlos, Irwin, ¿ves? Ya fue, Irwin, ¿ves? No te mueras, chamo. Si te mueres, yo estoy muerto, ¿eh? No me digas eso, loco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tengo 12 balas. Irwin está muerto. Confíen en mí, confíen en mí. Yo confío en mí. Pero está bien difícil. Está demasiado difícil. Ok, tengo buenas paredes. El problema son mis balas. Con 12 balas no hago nada. Loco. Ya conseguí balas, ok. Aquí tenemos a uno ya. Es que el problema es que se me puede... Me podía partir la cabeza en un segundo. Tengo miedo de que me disparen por otro lado, gente. Ya cuando me disparen por otro lado, ya estoy fuera. ¿Qué saben? Que creo que está ahí campeando. Mira. Ok, aguanten. ¿Será la misma? A ver. Me mataron. Eh, mándenme, mándenme emojis y confían en mí. Ahí está. Ahí confían, ahí confían, confían, confían. ¡Ah, la bestia! ¿Y ese dónde está disparando? Ah. A ver, aguanta. Bestia, loco. Me merezco un premio, muchachos. Si no lo salvo, loco, me merezco un premio. ¿Sí o no? Si ahora me merezco un premio. Es que no quiero cagarla. Pero es que siguen... Siguen respawneando. ¿Ven? Siguen respawneando. Yo no sé cómo sigo vivo. Porque esta gente sigue respawneando. Tengo monedas para salvar a dos de ustedes. Y tengo gente atrás también que no me van a dejar, muchachos. Mira, hago así el baiteo. Es que yo los voy a humillar. Sinceramente, me merezco un premio. Muchachos, ustedes que me están expectando esta partida, me gustaría escuchar lo que están diciendo. O me gustaría ver sus caras. Oficialmente tengo para salvarlos a todos. La pregunta es, ¿me dejarán? Esto es increíble. Muchachos, les pido que me apoyen parándose, pero como unos dioses. Parándose durísimo en esta partida. Y ahí no pasa nada, Jenny. Tranquila, no pasa nada. Baje a uno ahí, loco. Irwin, ven. Ven, 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 que no estás en zona. ¡Guau! No sé, realmente... No sé. Yo le dije que confiaba, confiaba en mí, pero estaba bien difícil, loco. Mejor nos vamos, Irwin. Esto para mí es una victoria. Me dio un poquito de miedo eso que pasó hace rato. No creo que sean porque son las 3 de la mañana. Yo creo que es casualidad. Menos mal que no pasó de vuelta. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Serán mis audífonos? Ok, vamos a intentar grabar esto rápido porque ya me estoy cagando, ya me estoy cagando. Hay gente por derecha. No tengo monedas para salvar a Jenny. Tenemos que meternos aquí como sea, pero como sea. Sí lo vi, loco, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, pero tenemos que estar en zona. Cúrate, que te voy a intentar ayudar. Cúrate, que te intento ayudar. Cúrate, cúrate, cúrate. ¿De dónde, loco? ¡Bestia, chamo! Dale, Irwin, dale. No, what the fuck, muchachos, ¿de dónde? ¡Bestia, muchachos! Ya, ya, ya no confío, ¿eh? Ya no confío en mí. Voy a intentar hacer el menos ruido posible. No pasa nada, no pasa nada. Creo que sí, si juego Free Fire a las 3 de la mañana me da superpoderes, ¿eh? ¡Hala! Ah, son demasiados, gente. Guau, son demasiados locos. ¿Qué contra escuadra? ¿De la jugué? ¿Esa mina? El enemigo a la vista. ¿Qué hace tanta gente aquí? Buuuh! Lo di todo, muchachos Lo di todo, muchachos Lo di todo en esta partida Lo di todo, loco Mi corazón está a 200 por hora Lo di todo, muchachos Loco, lo di todo ¿Por qué? ¿Por qué termina así? Y este tipo me hace emote Sin supiar lo que tuve que hacer Para llegar hasta ahí Y eres malísimo Ay, Dios mío Mira, mira, mira Malísimo Mira cómo eres, malísimo Mira cómo eres Mira, mira qué malo No, tu escuadra es peor Tu escuadra es peor Por hacerme emote El karma Pude con 6 jugadores Y me llevé como a 30 más Estoy rojo como un tomate Me paré durísimo Confíen en el chamo Confíen en el chamo ¿Y qué pasó? Lo salvé a todos Lo salvé a todos Me dieron 59 puntos La verdad es que es un montón 5300 de daño Con 6 kills Wow Like Y suscríbete Si quieres que intente otra vez Este reto Emparejando con escuadras randoms Pero no a las 3 de la mañana Porque es que Pasa esto